El año pasado no tenía representante, porque aquí en España la verdad es que no me hacía falta. Si alguien tenía que hablar con el club o tenía que negociar algo, lo hacía mi padre directamente o incluso yo. Pero sí es cierto que ahora, estando en otros países, en Estados Unidos la liga es profesional, los contratos son eternos, tienes que firmar miles de papeles por todo, y en Rusia también el tema del idioma es complicado. Entonces, tener algo que se encargue de todo eso y que te ayude en cualquier tema que tú no sepa solucionar, te facilita las cosas. Así que sí.